Ya lo dije en el momento, esta temática se está volviendo ya una temática básica y de hablar común, es decir, que la sociedad ya lo tiene dentro de su vida cotidiana. Muchas gracias, señores. Bienvenidos y demos inicio a este seminario. Bienvenido, Oliver, te dejo la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Aldo. Primeramente, agradecer la invitación a este evento que está organizando Aldo a través de Vicerrectorado de Investigación y también indicar que he aprovechado, ya que la ley no lo impide, hacer como si fuera una exposición también que corresponde a mi año sabático. Bien, mi nombre es Oliver Ramadeo Vilcahuaita, soy profesor principal de la Universidad Nacional de Altiplano y en este evento voy a presentar el trabajo de investigación que realicé, que me tomó cierto tiempo, y que lo presenté en Valeta Malta. Este es un país que está, una isla que está un poco más al sur de Italia. Ya este artículo fue presentado el año pasado, ya es un artículo Scopus publicado y de libre acceso, es decir, accediendo a la página web, poniendo este título, puede descargar el artículo de libre acceso. Y si desean también esta presentación, lo voy a otorgar a los organizadores del evento para que, si alguien desea, pueda acceder. El tema, primero, el tema está en el contexto de computación gráfica, específicamente en mallas geométricas y específicamente también en el refinamiento de mallas geométricas. Yo soy el primer autor, también María, que ha sido mi tutora en la maestría que hice en la Universidad de Chile. Los dos hemos trabajado en este artículo. Bien, ahí también está la fecha de presentación. Va a consistir la presentación en lo siguiente. Primero tenemos, vamos a hacer una introducción. Luego vamos a pasar como punto dos, un estudio teórico sobre la longitud promedio del EPPO. De repente el EPPO no nos suena familiar, pero voy a tratar de explicarlo y dar todos los detalles de tal manera que se entiende el trabajo. Dentro de ello vamos a ver... ¿Un libro libre? Sí. También, si pudiera, a veces hay estudiantes de colegio que también se unen a nuestros seminarios. Entonces, si pudieras también dar una explicación así como para colegial también. Gracias. Ya, está muy bien. Me parece genial. Tendría que hacer los modos posibles, sí. Luego vamos a ver algunos resultados experimentales sobre el estudio, sobre una longitud que lo voy a explicar. Yo sé que hasta un estudiante de colegio lo va a entender, salvo de repente alguna demostración teórica que se va a hacer. Ya, luego vamos a pasar a las conclusiones y con eso estaríamos cumpliendo la jornada del día de hoy. Primero, de repente, como Robert indica, ¿para qué sirven las triangulaciones, el refinamiento? En realidad son ampliamente utilizados en muchísimas aplicaciones, en computación gráfica, animaciones, en visualización. Solamente decir que las últimas películas están basadas en computación gráfica. Bueno, antes de la pandemia hemos participado del cine y hemos visto varias películas y si se han dado cuenta la calidad y los efectos, todo está mejorando. Y entonces, solamente decir en esa parte es todo un área. Pero ya que hemos visto que es importante que se pueda aplicar en muchas áreas, ¿de qué trata el LEP? En el título está el LEP. ¿Qué es el LEP? El LEP trabaja, como sigue, es bien sencillo. Arriba tenemos en la pantalla un triángulo, un triángulo T1. Y hemos visto en el curso de geometría que un triángulo tiene tres lados. Tiene, por lo general, hablando, aparte de un triángulo equilátero que tiene tres lados iguales, o un isósceles que tiene dos lados iguales, hablemos en términos generales, un triángulo. Entonces, si hablamos de un triángulo en general, por ejemplo, el triángulo T1 va a tener un lado más corto, un lado medio y un lado más grande. Tres lados van a tener. Entonces, me gustaría preguntarles de repente a los jovencitos de colegio, ¿qué lado del triángulo, cuál de los lados es el más largo del triángulo T1? Está claramente en la figura. El triángulo que ves en la figura T1 es justamente el lado que está abajo. Le voy a poner acá, no sé si mi lápiz va a funcionar. Ahí está. Ese es el lado más largo. Le voy a poner acá una flechita. O si quieren, también podemos ordenarlo y hacerle de repente lado A, lado B y lado C. Entonces, ¿cuál es el lado más grande de ese triángulo? El C. Entonces, este algoritmo, que es el idea de Moameda Oleb, ya tiene muchos años. La coautora es el que ha inventado este algoritmo para refinar triángulos. Y es sencillo. ¿En qué consiste? Para insertar o dividir triángulos, se sigue una ruta. ¿Y cuál es esa ruta? Entonces, tomamos un triángulo. Este puede ser una malla, ¿no? Acá hay, claro, pocos triángulos, pero podría ser una malla grande. Entonces, tomamos un triángulo, por ejemplo, el T1, y seleccionamos la arista más larga. ¿Cuál es la arista más larga? La C. Es la arista más larga. Y luego, pasamos al triángulo 2. Luego que estamos en el triángulo 2, también seleccionamos la arista más larga, pero del triángulo 2. ¿Cuál es? Estamos viendo la figura y le voy a poner una flechita. Esa es la más larga. Bien, eso me indica la ruta. Como es vecino por la arista más larga, T2 con T3, pasamos al triángulo T3. El triángulo 3 sub 3 también tiene una arista más larga. Y le voy a poner ahora una flechita. Finalmente, pasamos al T4 y acá hay un rebote. ¿Se dan cuenta? El T4 tiene su arista más larga que comparte T3 y ahí termina. Entonces, siempre termina en principio esta ruta. Pasamos T1, T2, T3, T4. T4 regresa a T3 y comparte en la misma arista más larga los dos triángulos. Entonces, este algoritmo inserta aquí un punto. Le vamos a poner acá un puntito. Y ahí ya puede dividir. Por ejemplo, ahí lo pones a trazar. Y ya está refinada. Pero, ¿por qué esta forma de refinar una malla? Lo hemos dividido. El procedimiento de división de triángulos es útil. Es necesario en computación gráfica. Y el caso es que el hecho de dividir de esta forma tiene varias propiedades matemáticas interesantes. Por ejemplo, calidad de triángulos. Para decirlo en forma más sencilla. En triángulos. Si se va aplicando el algoritmo reiteradas veces, va produciendo buena calidad de triángulos. Por ejemplo, en ángulos. Bien, pero el trabajo de este artículo consiste en calcular cuánto es ese costo. ¿Cuántos triángulos? Mira, por ejemplo, acá cuántos triángulos hemos tenido que... Este LEP, esta longitud, ¿cuántos contiene? Primero hemos empezado del T1. Luego hemos pasado al T2. Luego al T3. Y finalmente al T4. A esto se le ha denominado el LEP. En inglés es el LEP. Cuatro. Cuatro triángulos. Pero si nosotros tuviéramos otras mallas, podría ser de repente tres, podría ser cinco, seis, siete. Unas mallas de repente generadas por números o puntos aleatorios. Va a variar el tamaño. Entonces, hay veces cuando estudiamos algoritmos, estamos en computación, es útil saber cuánto es el costo. Se podrá saber cuánto es el costo. Por ahí va el objetivo de este estudio. Y con este gráfico creo que ya nos va a quedar bien, bien, bien. Aquí hay otro ejemplo, si es que todavía no lo vemos. Acá tenemos un triángulo T0. Ya empezamos de T0. Por la arista más larga. ¿Dónde está la arista más larga? Ahí. Pasamos a T1. T1, ¿cuál es la arista más larga? Al ojo lo vemos. Está aquí. T2, pasamos a T2. Su arista más larga está ahí. T3, su arista más larga está ahí. Igual que el anterior caso. Ahí termina. Entonces, en este caso ya está dividido acá. Y ponemos un puntito aquí. Y también se puede volver a aplicar el mismo algoritmo al mismo triángulo. Es decir, si esto era T0, aplicamos de nuevo T0, T1, arista más larga, T2. Y acá rebota. Si han dado cuenta, en esta arista rebota. Y ahí inserto el punto, como está en la figura número C. Claro, en la figura C. Y puedo aplicar varias veces eso. O sea, empezando en esto. Luego acá aplico T0, arista más larga va aquí. Puede ser T1. Y puedo repetir. De tal manera que llego a este resultado. En la F tenemos una triangulación ya con triángulos divididos. Ese es el objetivo. Pero ahora, lo que queremos saber, en promedio, generar, digamos, una malla aleatoria. ¿Cuántos de esos triángulos se puede avanzar? Y eso me va a dar el costo del algoritmo. Bueno, como hemos indicado, para el estudio de algoritmos en computación es importante el costo. Si yo sé el costo, entonces voy a utilizar adecuadamente. De repente me va a resultar muy útil porque sé el costo del algoritmo. Es muy importante. Por ejemplo, hay algoritmos de ordenamiento. Quicksort fue inventado por Tony Horner. Tenía una aplicación, pero no sabía que de repente Quicksort iba a ser muy famoso. Este autor inventó el algoritmo Quicksort para una aplicación. Y luego se calculó su tiempo de ejecución. Y hay veces que el hecho de estudiar o calcular su tiempo de ejecución no puede ser tan fácil de repente como programarlo. Por ejemplo, en Quicksort, ¿no? Se inventó el Quicksort y luego se calculó su tiempo de ejecución. Los que estudian computación, sistemas, recuerdan los cursos, tiene un tiempo, ¿no? En el caso medio de n logaritmo de n. En el caso medio, en el caso promedio. Y en el peor de los casos, Quicksort tiene un costo de n cuadra. Es tan pésimo como sus competidores, como otros algoritmos de ordenamiento. Pero en el caso medio es en el logaritmo de n. Entonces, ¿por qué le he puesto esto? Para mostrar de que un algoritmo requiere, requerimos saber cómo es su tiempo de ejecución. En mejores condiciones, o en condiciones medias, o en las peores condiciones. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero, ¿qué pasa en el peor de los casos? En Quicksort, en el peor de las cosas, es n cuadra, pero el LEP, este algoritmo del LEP, en el peor de los casos, ¿qué es? En el peor de los casos recorre toda la malla. El tiempo de ejecución es equivalente al número de triángulos de la malla. ¿Por qué? Acá tenemos una figura, si se dan cuenta, su lado más largo. Si empezamos, el LEP, empezar del T1, empezar de este triángulo T1. Y como T1, su arista más larga está hacia abajo. Entonces, se va a propagar hacia abajo. En inglés le decimos propagar. T2 se propaga por su arista más larga. Pasamos a T3, su arista más larga está en la parte inferior. T4 y así sucesivamente. El último triángulo, si acá lo entendemos, va a ser Tn. Y este Tn, su arista más larga, está en el borde. Este es el borde de la malla. Cayó en el borde. O sea, puede terminar el LEP no solamente entre dos triángulos, sino puede terminar en el borde. Entonces, en este caso le hemos hecho que termine el borde, porque es el peor de los casos. El LEP se propaga, ¿por dónde? Por toda la malla se ha propagado hasta llegar al Tn. Para N le ponemos para hacerlo en forma genérica. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué podemos decir? En términos sencillos. El triángulo T1 pasa a T2, T3, T4, toda la malla hasta Tn. Todos los triángulos. Entonces, y es por eso que acá está escrito, es igual a N. El costo es igual a N. ¿Qué es N? Es el número de triángulos de la malla. Ese es en el peor de los casos. Y es fácil de verlo también. Y bueno, acá estamos calculando un poco de fórmulas, la longitud promedio. Entonces, ¿a cuánto es igual? Entonces, ahí estamos, ponemos la... De esta malla, lo que estamos haciendo de esta malla, ¿cuántos fue el L promedio? De todos los triángulos. Bueno, del T1, ¿cuánto era? Ya hemos visto cuánto es. Si empezamos de T1 hasta N, ¿cuántos triángulos hay? N. De T2, vamos a agarrar este T2. Su L, ¿cuánto es? Si partimos del T2, T2, T3, T4 hasta el Tn, ¿cuánto es? N-1. Porque el triángulo de arriba no lo estamos considerando. No podemos subir arriba. T3, y así sucesivamente podemos, ¿no? N-2. ¿Y cuánto sería el costo de T sub N? Empezamos de T sub N. Agarro T sub N, cálculele su arista más larga, ¿dónde está? En la parte inferior. ¿Va a otro triángulo? No. Se queda en el mismo triángulo. Es solamente un triángulo. Bueno, si sumamos todos estos, uno, dos, toditos, y lo dividimos entre N, ese es el costo que estamos calculando, el costo promedio. Es decir, ya no estamos calculando solamente de T sub 1, T sub 2, sino el promedio de todos. Y bueno, ese sería el cálculo más sencillo. Ahí tendríamos esa fórmula y al final nos da N más 1 sobre 2. Ese es en el peor de los casos, el costo promedio. Pero en promedio, teóricamente, ¿cuánto es? Y acá vamos a tomar mano de la estadística. La estadística tiene una amplia teoría. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una moneda, lanzamos la moneda, cara, sello, cara, sello, y nos dicen, en promedio, ¿cuántas caras salen? Yo voy arrojando, ¿cuántas caras seguidas puedo obtener? ¿Cuál es lo esperado? Entonces, esas preguntas nos puede responder, se puede responder con teoría estadística. Entonces, es lo que vamos a utilizar para nuestro trabajo de investigación. Y para hacerlo de repente un poquito, para comprenderlo y vamos a generar puntos, vamos a hacer la siguiente definición que nos va a ayudar de repente a comprender el teorema que se ha demostrado en este artículo. Indica lo siguiente. Vamos a ponerle nombres nomás a un triángulo. Dice, para un triángulo T. Vamos a ponerle un triángulo. Y acá lo vamos a dibujar para que lo tengamos en cuenta. Para un triángulo T. Vamos a suponer que este triángulo T es T. Dice, para un triángulo T que tiene su arista más larga, E. ¿Cuál es de este triángulo? ¿Dónde vemos su arista más larga? Bueno, este lado, ¿no? Ese lado es la arista más larga. Y acá nos está hablando de un vecino. De un triángulo, vamos a ponerle acá un vecino. A ver, le vamos a poner. Vamos a ponerle así. Ya le vamos a ponerle ahí. No soy buen dibujante. Tenemos un triángulo T y tenemos una arista E. Esa arista E está dado por ahí. Justo la arista que divide a los dos triángulos. Y le vamos a denominar a este vecino T asterisco. Para hacer la demostración, a veces hay que hablar en un idioma. Entonces, tenemos dos triángulos. Tenemos un triángulo T y un triángulo T asterisco. Y tenemos lo siguiente también. Que este triángulo tiene aristas, ¿no? Tiene aristas y por lo general vamos a suponer que no hay aristas iguales. Aunque si hay, también se involucra ellos, ¿no? Pero ahora en términos generales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Aristas E1 asterisco, que va a ser mayor que igual de E2, E2 asterisco y E3 asterisco. Entonces, nosotros vamos a decir que el triángulo vecino T asterisco, el triángulo vecino, el último que hemos escrito, por el lado, por la arista E. Es la arista E. Ya hemos visto este. Ya, lo voy a volver de repente a remarcar. Es la arista E. Entonces, este triángulo vecino, vamos a ponerle acá ya, vecino. En español, vecino. Este triángulo vecino, va a haber tres tipos de triángulos vecinos. Para este primer triángulo T. Este vecino va a ser de tres tipos. A, B y C. Si se cumplen las siguientes condiciones. Y ustedes me van a decir, de repente, qué tipo de vecino es este, en este caso que hemos dibujado. Primero, acá vamos a tener el primer caso. Acá una espita le pongo. T asterisco, el último triángulo, el triángulo vecino. Bueno, es de tipo A, si la arista que comparten es el menor. Ya, esto, mira acá, es su tres. Es el menor. Ahora, T asterisco, es de tipo B. O sea, este vecino de acá, es de tipo B. Si la arista que comparte con el primer triángulo T es el lado medio. El lado medio de T asterisco. El tercero caso va a ser vecino de tipo C. Si la arista que están compartiendo, esta arista que están compartiendo, para T asterisco es el mayor. Entonces, en este dibujo que hemos hecho, al hacer, aquí en este dibujo, para este triángulo vecino que le hemos puesto acá, vecino, su arista más pequeña, ¿cuál es? Este que está aquí, ¿no? Este es. Y no está compartiendo por ese. Por lo tanto, no es vecino de tipo A. La arista más larga, que está afuera, es la arista más larga. ¿Le está compartiendo o no? La que está compartiendo este vecino es la arista media. Es decir, este para el triángulo vecino sería E asterisco, porque es el vecino, el asterisco es el triángulo vecino. Y es el de longitud media, o es el lado medio. Entonces, ¿qué tipo de vecino sería este triángulo para T? Sería de tipo B. Esta definición que es sencilla nos va a ayudar a comprender la redacción del teorema y luego su demostración también. Hagamos el caso, a ver, vamos a poner acá otro triángulo. Este es el triángulo T. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, el T asterisco. Ya no va a compartir su lado medio. Va a compartir su lado más largo. Entonces, este vecino, que le vamos a denominar T asterisco, es decir, esta arista de T asterisco, es el mayor, es decir, E sub 1 asterisco. Es el lado más largo. Y en este caso, ¿qué tipo de vecino es si está compartiendo el lado más largo? A es de tipo C. Es vecino de tipo C. Entonces, vecino de tipo C. Y vecino de tipo A, ¿cuándo sería? Bueno, podemos hacer un ejemplo más. Si acá tenemos un triángulo T. Un triángulo tipo, nos falta la A, tipo A. El A sería cuando comparte su arista más pequeña. Vamos a dibujar un triángulo grande. De tal manera que este lado, que está aquí, este lado sea el más corto, el más pequeñito del triángulo vecino. Ahora, dibujamos el triángulo vecino. Vamos a exagerar aquí. De este triángulo vecino T asterisco, ¿qué lado está compartiendo con el primer triángulo T? Su lado, su arista, su lado más pequeño. Entonces, a ese triángulo le vamos a denominar triángulo de tipo C. O en este caso, perdón, sería de tipo A. Vamos a borrarse. Que esto no va a quedar para ustedes. Va a ser triángulo de tipo A. Entonces, un vecino de tipo A comparte su arista más pequeña. Un triángulo de tipo B, ¿qué comparte? Un vecino. Un triángulo vecino para T. ¿Por qué le decimos vecino de tipo B? Porque está compartiendo su lado medio. Y este, ¿por qué le decimos triángulo vecino de tipo C? Porque está compartiendo por aquí su arista más larga. Bueno, lo que está escrito en inglés es más corto. Lo hemos explicado mucho mejor. Eso. Entonces, ¿por qué estamos poniendo estos nombres? Porque vamos a tener lo siguiente. Un teorema. Dada una triangulación Tau, construida de un conjunto de puntos aleatorios en dos dimensiones. Si para un triángulo en Tau la probabilidad de tener un vecino o un triángulo vecino de tipo C es P, entonces estamos haciendo, supongamos que ya sabemos, ¿no? Tipo P. Entonces, la longitud promedio de LEP que ya conocemos es P más 1 sobre P, con una desviación estándar igual a raíz cuadrada de 1 menos P sobre P. Y además acá tenemos sesgo y crutosis. No lo vamos a explicar, pero son dos adicionales, dos indicadores más, ¿no? Para, en una distribución, el sesgo y la crutosis también. Y luego lo que nos queda es demostrar este teorema. El hecho es que si demostramos este teorema y efectivamente tenemos estos valores P más 1 y estos dos que son los principales, ¿no? Tenemos la media y la desviación estándar. Entonces, es como si estuviéramos calculando cuánto cuesta este algoritmo, su fórmula, cuántos triángulos avanza en promedio para una triangulación, vamos a decirle, genérica, una triangulación formada por triángulos aleatorios, y cuánto espero que sea esa longitud. Entonces, acá no sé si hablar un poquito de la demostración, pero veamos, vamos a tratar de entender. La demostración, ¿en qué consiste? Vamos a suponer lo siguiente. Para un triángulo TI, la probabilidad de tener un vecino de tipo TI más 1 de tipo C es P. Ya, estamos asumiendo esto. La probabilidad de tener un vecino, un triángulo vecino de tipo A o B va a ser Q. Ya, eso es la base. Con esta base lo estoy partiendo, le estoy dando parámetros. Entonces, ¿en qué consiste? Es parecido a lanzar la moneda. Si yo sé la probabilidad de que al lanzar una moneda, obtener una CAR es un medio, entonces con eso puedo obtener algunos resultados. Entonces, lo mismo estamos haciendo acá. Le estamos diciendo la probabilidad de tener un vecino de tipo C es P, y de tener un vecino de tipo A o B es Q. Lo que hemos escrito acá en el ejemplo anterior. Entonces, la probabilidad de tener este vecino de tipo B va a ser P. Ahora, indistintamente, porque en este caso, tener vecino de tipo A o B, eso lo estamos denominando Q. ¿Dónde está? Aquí, sí. Q le estamos poniendo aquí. A o B es Q. Entonces, lepte sub pi es una secuencia ordenada de triángulos compuesto de tres partes. Si nosotros ya hemos visto en figuritas, ahora vamos a ponerlo en letras. ¿El lepte qué es? ¿Una secuencia de triángulos? Efectivamente, es una secuencia de triángulos. Pero tiene tres partes. Un triángulo inicial. Tenemos un triángulo inicial, con las triangulaciones que hemos visto. Sin tipo. El primer triángulo, le vamos a denominar T o cualquier letra. No tiene tipo, porque no es vecino de nadie. Pero el siguiente triángulo que vamos a graficar aquí, ya es un triángulo. Pero ahora, depende de qué lado está compartiendo este triángulo. Puede ser, en este caso, el lado más pequeño. Entonces, va a ser triángulo de tipo A. O puede ser triángulo de tipo B. Triángulo de tipo C. Por eso dice acá, sin tipo. Without types. Sin tipo. Ya, el segundo. Luego viene una secuencia de triángulos. De cero o más triángulos de tipo A o B. Mientras sean triángulos de A o B, ¿qué significa? Significa que están compartiendo el lado más corto o medio. Y por lo tanto, el E puede ir avanzando. Por ejemplo, acá vamos a ponerle acá. El E sigue avanzando. Mientras que la arista más larga, o el lado más largo del triángulo, no esté con el vecino anterior. Entonces, por eso dice de cero a más. Y terminando en un triángulo T sub N que dice de tipo C. ¿Por qué tipo C? Vamos a ponerle acá. Este es triángulo de tipo C. ¿Por qué? Porque la arista que está compartiendo para este triángulo es la arista más larga. Y ahí termina el E, como hemos visto anteriormente. Y solamente creo que lo estamos escribiendo en la demostración. Entonces, ¿de acá qué podemos concluir? Acá estamos suponiendo, de repente como una malla infinita podría entenderse también. Entonces, la longitud mínima del E es 2. Claro, si tenemos una malla que no tiene bordes, yo agarro un triángulo. Entonces, lo más rápido para que termine este triángulo en el E sería que esté al lado de otro triángulo de tipo C. ¿Y cuántos triángulos ahí tenemos? Dos. Si el E, ¿cuánto es? Dos. Esa es el, en consecuencia, la mínima longitud. La secuencia, la secuencia que está arriba, corresponde a la distribución geométrica. Esto es un poquito de estadística, donde la media del número de triángulos de tipo A o B es mu. Mu, que está acá, una formulita tenemos acá, Q sobre P. A los cuales se tiene que agregar el valor 2. ¿Se recuerdan? El primer triángulo y el último triángulo se tiene que agregar 2. De acuerdo a lo que hemos explicado. Por lo tanto, a este valor que hemos obtenido le hay que agregar más 2. O sea, Q sobre P, está acá, Q sobre P, más el primer y el último triángulo, 2. Y obtenemos esto, ¿no? La longitud promedio del E vendría a ser este. Eso. Además, la varianza y, bueno, este es un poquito axiomático. Además, la varianza y el cuarto momento están dados por lo que está aquí. Entonces, si ya hemos calculado la varianza acá también, se obtiene acá. Esto por la distribución geométrica, esto ya está dado. Además, el tercer momento, acá está mi sub 3, es el tercer momento. Y tenemos el cuarto momento. Hasta acá ya tenemos dos cosas. Y eso es útil ya. Tenemos la media, que está aquí. Y además tenemos la varianza, que vendría a ser esa fórmula. A ver, sigamos calculando. Finalmente, la desviación estándar es la raíz cuadrada de lo que hemos obtenido en el anterior slide. Y vendría a ser esto. Ahí está la desviación estándar. Mientras que los coeficientes de sesgo y curtosis son estos que tenemos aquí. Este y este. Y con eso habríamos demostrado el teorema. Y en función de P. O sea, depende de P, es algo genérico inclusive. No estamos dando ningún valor a P y Q. Por lo tanto, podemos tener inclusive un teorema adicional más. Sea T una triangulación construida de un conjunto de puntos aleatorios en dos dimensiones. Y sea mu sub lep el tamaño promedio del lep. O la longitud promedio del lep. Entonces, este teorema dice que ese mu lep está entre 2 y 4. Interesante. Ese lep está entre 2 y 4. Intuitivamente, acá podemos decir sí, es correcto. Porque el mínimo lep que hemos visto anteriormente es 2. Un triángulo y su vecino. Que comparten ambos su arista más larga. Como que intuitivamente eso ya está dado. Pero este mu sub lep es menor o igual que 4. Con desviación estándar. Acá también este teorema dice que la desviación estándar está entre 0 y 6. Pero esto asumiendo que para algún triángulo, para cualquier triángulo en tau. La probabilidad de tener un triángulo vecino de tipo C es P mayor o igual que un tercio. Dado esa condición. Porque si no, no funciona. Entonces, lo que acá hice es un pequeño truco de matemática. Tomando en cuenta el teorema anterior. En el cual la longitud promedio del lep, o el tamaño promedio del lep, es esto. Ya saben, el anterior teorema hemos demostrado esto. Y hacemos lo siguiente. Lo descomponemos. En esa suma. Además, por definición de probabilidad. Sabemos que P siempre está entre 0 y 1. No puede estar en otro. Aprovechamos eso también. Y además, la condición dada aquí. Teniendo esa condición más. Que P es mayor o igual que un tercio. En la malla. Entonces vamos a tener esta inequación. En la universidad se lleva un capítulo, una sección de inequaciones. ¿Qué dice esta inequación? Dice que el valor de P es mayor o igual que un tercio y es menor o igual que uno. ¿Por qué? Primero, por la condición del teorema. P es mayor o igual que un tercio. Efectivamente. Y la otra condición, por teoría de probabilidades, P no puede ser mayor que uno. Una probabilidad. Entonces, esos dos inyectamos. Una por la condición del teorema y otra por teoría. Y haciendo ciertas operaciones. Ni siquiera acá en el cielo he puesto. Pero no es necesario también explicarlo. Se obtiene esto. Y es más, de esto saltamos acá. Haciendo algunas operaciones. Por eso es importante la matemática. Se obtiene esta inequación. Aquí estamos. Y ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Para qué hemos obtenido eso? Es, si nosotros recordamos, es justamente la fórmula de la desviación estándar que hemos obtenido antes. Y con eso demostramos. Primero, que LEP, esta fórmula, ¿dónde está? A ver, vamos a conectarla. Uno, está aquí. ¿Y eso qué es? Es esto. Y eso es la longitud promedio de LEP. Entonces, con esto nosotros demostramos. Ah, la longitud promedio de LEP. Está entre 4 y 2. Hacemos unas operaciones. Y acá ponemos que, además, la desviación estándar. Está entre raíz cuadrada de 6 y mayor o igual que 0. Con eso, acá solamente hemos utilizado el supuesto del teorema y la definición de probabilidad. Y se ha obtenido esos dos. Y con eso, este teorema ya queda, ¿no? Para siempre demostrar. Bien, en este caso hemos obtenido resultados. Hemos tenido que valernos un poquito hasta de matemática y estadística para demostrar estos teoremas. Pero para cerrarlo, de repente, verlo en la práctica, lo que se hace a veces en computación es programarlo. No hacerlo axiomáticamente, no utilizar fórmulas. Lo que vamos a hacer ahora es generar puntos aleatorios. Hacer una triangulación. Luego de la triangulación, calcular. O sea, la computadora empieza a calcular los LEPs de cada triángulo y calcular una media experimental o empírica. Es decir, a partir de esos puntos aleatorios. Para realizar el análisis de varianza, o que se le denomina ANOVA, y bueno, y la regresión lineal también, se ha hecho los siguientes pasos. Se ha hecho una prueba de independencia. Esto para ver que las observaciones son independientes entre y dentro de ellos y entre los grupos también. Una prueba de normalidad, una prueba de homogeneidad de varianzas, y bueno, son cosas que se requieren, de repente, para otro tipo de prueba. Vamos a ir un poquito más a la parte de resultados. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Mira, acá tenemos cuatro figuritas. ¿Y por qué estamos generando puntos aleatorios en el espacio? Para calcular cuánto es ese LEP. Nosotros teóricamente ya tenemos, entonces, pero quiero ver en la práctica cuánto vale. Entonces, ¿qué queda? Yo puedo generar puntos aleatorios. Puedo generar puntos aleatorios y luego puedo triangularlos. Puedo triangularlos. Dependiendo cómo es el algoritmo, puedo triangularlos. Acá estoy triangulando. Luego, este triángulo. Y luego así. Bueno, este es un triángulo pequeñito. ¿Cuántos puntos tenemos? Con cinco puntos hemos hecho tres triángulos. Este le podemos poner T1, de cualquier número que empecemos. T1, a su lado más largo está abajo. Por lo tanto, pasamos a T2. Su lado más largo está a este lado. Bueno, pasamos a T3. Entonces, de ahí que puedo decir el LEP de T1, ¿cuánto es? Uno, dos, tres. Tres. O la secuencia puedo escribir. Entonces, también puedo calcular cuánto sería el LEP de T3, por ejemplo. Bueno, acá no he escrito bien. LEP, a ver, de T2, pasélo en orden. Del LEP de T2, ¿cuánto sería? Parto en T2, lado más largo está aquí. T3, lado más largo, ahí termina. Entonces, 2, el LEP de T3. Y lo que puedo hacer es, este procedimiento calcular para todos los triángulos. Bueno, eso yo acá estoy haciendo con cinco puntos, pero yo no puedo hacerlo con muchos puntos. Con mil, con diez mil, con un millón no lo puedo hacer. La computadora lo va a hacer. Entonces, para ello, he implementado un programa en C++, es un lenguaje de programación, para generar puntos aleatorios en dos dimensiones, como ven esta figurita. Entonces, la primera idea, sí, a ver, vamos a jugar con esto acá, en un espacio de dos dimensiones. Generamos puntos aleatorios, puntos al azar, y luego con esos puntos hacemos lo que hemos hecho aquí. Mira, lo que hemos hecho con estos cinco puntos que hemos hecho, lo hemos triangulado. Hemos creado triángulos, para decirlo más sencillo. Y luego de esos triángulos, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el LEP de T1, ¿cuánto era? Uno, dos, tres triángulos. LEP de T2, uno, dos. Y acá tal vez nos faltaría calcular el LEP del tercer triángulo. ¿Cuánto sería? Dos. Entonces, ¿cuánto es la media de esta malla que hemos hecho al lado izquierdo? ¿Cuánto es el promedio? Tendría que sumar tres, cinco, seis, tres, siete, sería, ¿no? Si sumamos todo, ¿cuánto sale? Siete. Y lo divido entre tres, para calcular la media, se divide en tres. Total, siete tercios es la media de esta malla, una de las más sencillas que hemos escrito. Siete tercios. Ahora, pero si tenemos grandes cantidades de puntos, ¿cuánto será el LEP? Esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, como investigación, siempre tratamos de buscar, de repente, alguna excepción, algún caso raro, y tratar de cubrir todos los casos. Lo que se ha hecho es intentar, primero, con esta figurita, acá le hemos puesto una flecha. Esa es una de esas, o sea, dice, estamos generando puntos aleatorios con una distribución uniforme. O sea, todos tienen la misma opción. Luego, hemos visto acá una distribución normal, acá. Distribución normal porque la mayoría de puntos está alrededor de un promedio, una media. Por eso los puntos, mira, que están en el centro y están más juntitos. No está como acá, como el primer gráfico. Para obtener más resultados y también, de repente, se obtiene algo, se ha probado también con la distribución normal bivariada. Me genera, por ejemplo, este tipo de puntos en el espacio, que no se puede obtener con los anteriores. Y también se ha visto con una distribución exponencial. Acá, los puntos, si se han dado cuenta, están más concentrados en el origen. Entonces, esos cuatro casos, podría haberse hecho más, pero casi es lo mismo. Veamos con estos cuatro. Se han hecho unas pruebas y se ha llegado a la siguiente conclusión. Que no hay suficiente evidencia para concluir que el conjunto de vértices no sigue en una distribución uniforme. Bueno, acá un poquito hemos sido estrictos. Le hemos hecho una pequeña pruebita a este. Ahí le hemos hecho. Para las siguientes pruebas que sí nos sirven, le hemos hecho algunas pruebas que son necesarias. Una de ellas es esta. Lo vamos a pasar porque de repente no es tan, por ahora no sería tan relevante. También se ha hecho una prueba de homogeneidad. Y, bueno, lo que vemos acá es el resultado de esa prueba de homogeneidad. Lo vamos a pasar. También se ha hecho una prueba de Shapiro Wilkes. Shapiro Wilkes y se ha obtenido ese resultado. No voy a ahondar más. Y esto tal vez sí. Se han hecho muchos experimentos y se han obtenido estos resultados. Con la distribución uniforme. Se recuerda en el primer grafiquito de color azul se han obtenido estos resultados. Por ejemplo, esto, ¿qué significa? Acá dice en miles. O sea, significa para 10.000 puntos estos son los resultados. ¿Cuántos triángulos se ha obtenido? 19.974 triángulos. ¿Y cuánto es el LEP máximo? En esa malla LEP máximo es 11. Y la media de LEP es esta. O sea, en la práctica se obtiene este 3.04, es la media LEP para 10.000 puntos. Se podría incluso repetir en el experimento. ¿Qué vemos acá? Obviamente el número de triángulos conforme aumentemos más puntos. Si a este ejemplo de acá le aumentamos más puntos. Acá le aumentamos un puntito más. De repente se va a aumentar un triángulo. Y como se ha aumentado un puntito, entonces se va a aumentar más triángulos. Entonces lo primero es obvio. Cuando tenemos más puntos se van a aumentar más triángulos. También el LEP máximo. En el primero era 11.12. Se dan cuenta, conforme vamos bajando aquí, el LEP máximo también crece hasta 14. Porque hay más casos. La media es lo importante. ¿Cuánto estamos obteniendo esta media? De tres y pico. Es viendo, experimentando. Y la desviación estándar. Bueno, acá tenemos una gráfica que nos muestra en el eje, en este eje, vamos a ponerle acá, de las abscisas o el eje X. Es el número de vértices, ¿verdad? En miles. Y acá el LEP promedio. ¿Qué podemos decir de acá a simple vista? Que al principio, en esta parte, varía un poco, ¿no? Pero después, conforme vamos aumentando a grandes cantidades de puntos, entonces se va aumentando el LEP promedio. Aunque este gráfico no esté hecho a escala. En realidad, la pendiente debería ser un poquito más pequeña, debería ser, ¿no? Más pequeña. O sea, son diferentes escalas. Entonces no nos dejemos engañar un poco con eso. ¿Qué más? Entonces, acá tenemos un gráfico de cajas, en inglés se dice Boxplot, el cual también, igual que el anterior, nos está mostrando. Casi al final, si se dan cuenta acá, casi va llegando a estabilizarse. Se ha hecho una prueba de diferencia de medias para ver, en estos grupos de acá o entre los otros, las medias son iguales o diferentes. La media. Entonces, ese resultado del siguiente slide dice, son diferentes. Así, para decirlo más rápidamente o de repente, brevemente. Se ha hecho una prueba de T, no voy a explicar mucho de ello, pero de repente sí la conclusión. ¿Qué se ha obtenido? Esta prueba nos dice que la media de LEP es menor o igual que 4. O sea, corrobora el teorema, ¿no? La media de LEP. Pones la media de LEP, hablando de repente en términos más sencillos. Esta prueba me dice, dado todos los experimentos que se ha hecho, esa media efectivamente es menor o igual que 4. Para ese conjunto de datos. Y por lo tanto, estos resultados sustentan y dan respaldo al teorema que se ha hecho. Bueno, esto a un nivel de significancia del 5%. Y bueno, acá se ha hecho, bueno, esto adicionalmente ya de, se ha hecho 4 tipos de regresiones para ver cómo se está comportando, el tamaño de LEP. Aunque esto está influido con, de repente, es que demasiada cantidad de puntos le hemos puesto ahí, ¿no? De repente eso también está afectando, eso no, está abierto para que lo pueda analizar. Pero vendría a ser esto. Ahí tenemos, se ha hecho una regresión lineal, cuadrática, logística y logarítmica. La cuadrática la descartamos porque regresa, cae, ¿no? ¿Qué más quedan acá? Queda una logarítmica, la logística y la lineal. Bueno, se ha hecho una proyección. Bueno, como más puntos agregarlo era el problema cuando se ha hecho los experimentos, hemos llegado a esta cantidad de 200 en miles, ¿no? El problema es que si le agrego, de repente, tan solo ponerle 400 mil o agregarle uno más, la computadora ya se demora mucho tiempo. Así es que para 200 mil, por ejemplo, acá ya lo dejaba funcionando la computadora y ya tenía que regresar en la noche, ¿no? Para ver los resultados. Imagínense, solamente agregarle un punto más acá, 300, de repente puede ser ya semanas o meses. Ya no da el caso de estar esperando muchísimo ya. Ya no tengo, tal vez una computadora, una supercomputadora podría ser, ¿no? Y además, el tipo de dato que soportan, ¿no? Las estructuras que hemos utilizado. Ya no da, entonces, hasta donde más se ha podido se ha hecho acá, hasta 200. Eso. Entonces, pero, como lo siguiente ya no tendría, no lo hemos hecho, lo único que se ha hecho es bueno. Esa es una gráfica de proyección sin tampoco concluir nada. Bueno, acá los resultados de la regresión de la fórmula, ¿no? Cada uno de estos tiene una formulita y esos resultados de esas regresiones están dados acá. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro regresiones se ha hecho. Y creo que con eso estaríamos concluyendo, ¿no? Bueno, obviamente la parte fuerte de este artículo, como ya lo han dicho los referis, es el teorema, ¿no? Los dos teoremas son la parte fuerte. El resto, de repente, es como relleno. Bueno, ese ha sido el aporte que hemos hecho, de repente, al conjunto de conocimientos y lo que quedaría, de repente, para el futuro, ojalá que se pueda, es hacer el estudio en tres dimensiones. En este caso, cuando hablamos de investigaciones, se ha indagado, se ha logrado, de repente, demostrar el teorema, se ha obtenido resultados, pero ¿cómo será en tres dimensiones? Es una interrogante. Tal vez se pueda, tal vez no se pueda, ¿qué problemas habrá? Esto queda todavía, de repente, por estudiar. Y esa sería la presentación. Muchísimas gracias. Y, bueno, no sé si hay una parte de preguntas. Me gustaría también, de repente, poder conversar. Uy, a ver, este... Bien, felicitaciones, Oliver. Interesante tu artículo. Estamos viendo, este... Ya, pues, con esto de los incentivos, etcétera, para docente investigador, estamos viendo que las producciones científicas de la universidad, pues, están disponiendo mundialmente, ¿no? Eso va a redundar en el prestigio de nuestra universidad. Si alguien tuviera alguna pregunta, o en el chat, también. Ya, en el chat, a ver, nadie, ¿no? ¿Verdad? Nadie. Tal vez podría repetir la pregunta que me hicieron allá en Malta. Ya. Y tienes razón. Han estado ahí, estaba en una sala, una presentación estaba llena y terminé la presentación y felizmente entendí, ¿no? La pregunta. Y es la parte, de repente, una buena observación, ¿no? Que estuvo atento por el que preguntó, ¿por qué va subiendo, no? Y, bueno, ahora yo también me pregunto, porque uno, cuando investiga, tiene que poner lo que sale. Y, en realidad, nosotros no esperamos mucho que suba esto, ¿no? Acá está subiendo, la media parecida que está subiendo. No sé si hay otro gráfico. Hasta en este gráfico, tal vez. Aquí se ve más claramente que, ¿verdad? De hecho, esta línea de regresión está indicando que va subiendo y pareciera que se va a ir más todavía, ¿no? Eso está abierto todavía. Yo le dejaría, esto, la respuesta abierta. Tal vez, como les indico, yo sospecho que podría ser, de repente, porque aquí es saturado, ¿no? He puesto hasta donde la computadora, además, tuve que comprarle memoria. O sea, le compró, de repente, más memoria y hasta acá he podido. Inclusive, con más memoria ya no puede, ¿no? Porque los tipos que soporta. Es que, en un espacio, de repente, es esto, ¿no? Hago con tres puntos, hay problema, pero no hay problema. Pero si le pongo muy gran cantidad de datos, las distancias son pequeñas y como que ahí se puede, puede haber algunos problemas. En todo caso, un trabajo futuro podría ser, de repente, hacer con un espacio más grande, ¿no? Y ver si se obtienen los mismos resultados. Eso. Otra observación que, de repente, yo he escuchado, ¿no? Por ahí estaban hablando. Alguien no creyó que la demostración es que a alguien le pareció, de repente, un poco genial la demostración. El teorema y la demostración le pareció genial que parece que no ha creído que pensó que la demostración era primero. O sea, como si este teorema lo hubiera armado y luego lo hubiera hecho calzar con un algoritmo. Pero no es cierto. Este algoritmo lo ha creado Cecilia, que es mi profesora guía. Hace tiempo atrás ya lo ha creado. Y, bueno, lo que acá mi aporte ha sido demostrar cuánto es esa longitud de ley. Estaba ahí hablando. Claro, no sería bien, ¿no? Primero hacer el teorema y luego el algoritmo. Pero, como les he indicado en esta presentación, este algoritmo tiene tiempo. Hay varios artículos que están detrás. Inclusive, creo que ya tiene varias décadas, inclusive. Esas dos aclaraciones, de repente, ¿no? Porque, eso, uno me preguntaron y el otro comentaron. Sí, eso. No sé si habría alguna pregunta. Aquí en el chat, Iremio pregunta, ¿cuál sería la aplicación, la computación gráfica de este algoritmo de triangulación? Bueno, como había indicado al principio de la exposición, es como el algoritmo de Quicksort, lo creó Tony para un aplicativo, ¿no? Pero no se imaginó él que de repente lo iba a aplicar, que se iba a aplicar ahora, cada vez que prendemos un celular, se está ejecutando Quicksort. Yo lo veo por ese lado, que este algoritmo se puede aplicar en cualquier aplicación que requiera el refinamiento de mallas geométricas. Podría ser, de repente, yo no sé, de repente al futuro, un software hace el refinamiento y lo utiliza. Y es más, dirá, porque su tiempo de ejecución es tal y cual, demostrado por tal autor. Yo espero eso a futuro. No podría. Pero, en cualquier caso, la calidad va a mejorar, ¿no es cierto? Claro. Sí. La ventaja de este algoritmo, porque de repente se ha hecho tan famoso y hay varios artículos de Cecilia, es que tiene esa ventaja de que al momento de dividir los triángulos, esos triángulos tienen una calidad, preserva calidad. Bueno, en comparación, de repente, con sus competidores. Eso. Ya. Y también, este, dime, ahora está de moda las redes sociales, ¿no? Hacer minería de datos sobre las redes sociales. Y, este, ¿también se puede aplicar? Siempre y cuando haya una triangulación, haya triángulos y en ese momento, de repente, hay una tarea que se requiera, que es refinar los triángulos. Siempre que haya eso, entonces, es necesario. Un lugar donde lo aplican es donde, como dice acá, ¿no? En el análisis de elementos finitos. En esa área se requiere. Hay una tesis, solamente una tesis de maestría allá en la Universidad de Chile, que utiliza este LEP para simular, por ejemplo, los sismos, ¿no? Cuando sucede un sismo, aparece una estructura, una pared, que sea una columna, y se rajan. Entonces, ¿cómo simulo esa rajadura? Entonces, ¿qué hacemos? Podría ser que, de repente, ese muro, esa pared, lo triangulemos y la rajadura podríamos simularlo con el LEP. Y, si esté usando el LEP, ya saben cuánto es su tiempo de ejecución con este artículo. Para eso se ha utilizado. No sé si ahora estarán, de repente hay más y que yo no esté enterado. Claro, este, bueno, ese es, ya está, ¿no? Tus teoremas ya están hechos. La demostración también importante, porque Oliver tiene un doctorado en estadística, ¿no? Y justamente la distribución normal se utiliza, pues, ¿no? Para lo que es comprobación de modelos, ¿no? Se utiliza en muchas partes. Claro, en este caso para los modelos, ¿no es cierto? Sí, bueno. Ya, entonces, esa es la idea también, ¿no? Por eso también ciencia de datos ya, ¿no? Desde el descubrir, pues, las propiedades de los datos, etcétera, ¿no? Alguien más, este, y claro, y he hecho los teoremas, pues, de repente ya, pues, investigación de operaciones, ¿no? Ver el speed y a posteriores investigadores van a poder aplicarlo y se va a ver muchas más aplicaciones seguramente. Así es. Listo, ¿alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Oliver. Excelente tu artículo. Déjame felicitarte. Gracias, Robert. Más bien a ustedes les acepto por la atención y, bueno, motivarlos también para que podamos trabajar. Como universidad tenemos ese objetivo y podamos también formar grupos de investigación, trabajar. Y, bueno, el principal requisito es también la voluntad y un poquito de tiempo, separar un tiempo. Eso, muchísimas gracias. Listo, ok. Bien, nuestra, nuestra, nuestra siguiente ponente viene desde Cálido, Sao Paulo. ¿No? Rosita Encinas es doctorando, está estudiando, este, su doctorado. ¿Estás, Rosita? En delante se entró. Estamos ahora como ouija, ¿no? Si me escuchas, contesta. Ah, no, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Rosita, qué gusto, qué gusto escucharte. Ya, una breve presentación, ¿no? Este, te hago. ¿Ya puedes compartir? Eh, un momentito, ingeniero, estoy aquí abriendo el documento. Ya. ¿Qué hora son? Ya compartí un minuto. Ya, no te preocupes. ¿Qué hora son allá en Brasil, en Sao Paulo o Rosa? Ah, más dos horas, ingeniero. Ah, son ocho de la noche, ¿no? Sí. Ya, Rosita ha trabajado en, bueno, es egresada de la, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Latino y Plano, y ya se ha ido ya a hacer su maestría y, ¿no? Ya se graduó en computación, ¿verdad? Sí, en ciencias de la computación, ingeniero. Ya. Oliver, tu micro, por favor. Este, ya, sí, y ahora estás siguiendo el doctorado también, ya, ya estás, ¿terminaste? Estás en proceso de tesis. Ah, estoy en proceso, ingeniero. La tesis, ya. La tesis, exactamente. Ya, claro, lo bonito de, de Brasil, ¿no? Este, es que, por ejemplo, allá para los que... Voy a... Dime. Ah, sí, ingeniero, me estaba diciendo. Disculpe por... Te voy a detener la grabación. Voy a ver mi batería. Ya, un segundito, ¿no? Ah, ahí está, la batería sí se está. Ah, ahí está la, esta, no. Rosita. Bien, entonces, a ver, entonces, justamente, ahí, detener grabación, detener grabación, este es de Oliver.